Hola amigos del fútbol, bienvenidos. Ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Hoy los equipos saldrán al campo de juego por primera vez en este torneo. Bajo un marco excepcional, como era de esperarse. Es el primer paso de un largo camino. Pero qué importante es arrancar con el pie derecho, ¿no? Qué valioso tener el envío anímico de empezar ganando. Señoras, señores, no vayan a moverse de sus lugares porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa. El tricolor, negro, blanco y rojo. Los colores del club paulista presentes en el campo. Los colores del club paulista presentes en el campo. Los colores del club paulista presentes en el campo. ¡Gracias! La orden del juez y el partido que ya comienza Intenta un pase al vacío Marcelo Cafú Edmilson Cafú Ahí va, abre el juego hacia la derecha La saca fuerte allá arriba Pasó muy bien Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro Envío largo del arquero No puede hacer pie Cuidado que puede terminar en gol Recibe el pase en el área Es un pase que rompe la defensa Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente ¿Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés Forzaron saque desde arriba Cuidado, esta puede ser muy buena Ahí va, puede tirar Revienta el peligro, la saca violentamente Edmilson Cafú Cafú La tira lejos de su campo El balón va hacia el otro lado Todo sigue en un amargo 0 a 0 Cambio de frente directo a un compañero Abre la defensa con un pase entre líneas La aguantará ¡Ahí va! ¡Le da de ahí! La juega bien hacia adelante Edmilson Abre el juego Y lateraliza el ataque Abre muy bien la defensa con este pase Se escapa por el lateral A ver si puede mandar gran oportunidad ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Se abre el partido nomás. Usted se lo campeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de sus defensores. No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Hace largo hacia la zona del córner. Pelotazo al área. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Saca el remate. Trabal lucha y gana el balón. Está habilitado. Abre la pelota con ese paseo. Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo. Espero que viva el fútbol. Esto es saque de banda. Acá vienen de nuevo. Dentro el arco. Y nao. No, no, no. La resuelve Reventando esa pelota Se la saca de encima Kaka Decide abrirla por la derecha Le ponen el cuerpo para moverlo Quiso irse solo pero lo cortaron bien Fue un buen intento La juega profunda Va rechazando con ese pelotazo Marcelo abre el juego Y lateraliza el ataque Vuelve a jugar hacia adentro Con que velocidad bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo Cada vez más común ver futbolistas con esta característica La agarró genial Aquí está Una habilitación exquisita Pero no pudo ser Ay lo que se perdió El pase largo lo encontró perfectamente habilitado Y quedó solo frente al arquero Que oportunidad tuvieron Una situación de gol inmejorable La saca fuerte allá arriba Cafú Gran pase a través de la defensa Edmilson Muy buen control Edmilson La tira al hueco Otro centro más Intenta alejar el peligro de su área Se mete en el área Puede estar el gol Parece que quiere tirar un centro desde ahí Qué buena pelota amigos Sacan el balón Y respiran por el momento Trata de alejar el peligro con el despeje La abre al sector izquierdo Buen pase Le da de ahí Un buen disparo Pero igual Se ha terminado esta primera parte Es el final del primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima En general En general el equipo estuvo sólido No fue una actuación deslumbrante Pero tuvo pasaje de buen fútbol Y gracias a eso se va el descanso en ventaja La diferencia La diferencia solamente es de un gol Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones Ya vivimos Los primeros instantes De esta segunda parte Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos arriesgando Más que nada Por una cuestión de necesidad Salas Abre el juego por la izquierda Cuidado que puede terminar el gol Salas Enorme pelota ¡Qué buena pelota le pusieron! Le pegó Es un jugador que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen Le pega Se lanzan con todo en la contra ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Avance y no lo pueden parar Firme la defensa otra vez Ed Nilsson Dispara el arco ¡A dónde le pegó este muchacho! ¡A dónde le pegó este muchacho! Cafú 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 La tira lejos de su campo Intenta un pase al vacío Qué bien puso ese balón. La aguantará. Saca el balón y aleja el peligro. Marcelo. Edmilson. Estaba bien ubicado para cortar. Buena intervención. Cafú. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ahora viene el cuerpo limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Esta es una larga carrera. Mete un centro. La saca justo con buen rechazo. Gran jugada. Allí va. Saca el centro. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. Salas. Marcelo. Esta es clara. Puede pegarle. Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Viva! Y arranca la contra. ¿Qué potencia tiene este muchacho? Aguanta la remetida y gana la posesión. Abre la defensa con un paso entre líneas. La saca fuerte hacia arriba. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Caca. El cambio de frente. Abre muy bien la defensa con este pase. El centro que viene pasado. Metió el disparo. Se anticipa y la aleja del área. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Cambio de frente directo a un compañero. Abre el juego con ese pase largo. La tira larga. Está atento y rechaza la pelota. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Se la saca de encima. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Es un pase que rompe la defensa. El centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina. Es córner. Saca la pelota y aleja el peligro. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro. Creo que todavía no salen de su asombro. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. La Juega Profunda. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Es un pase que rompe la defensa. Atención que ya le pegó. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. Qué instinto, qué ubicación. Qué calidad para atajar. Rechaza el balón para salir del agua. Ya no queda más tiempo. Esto se termina. Es ahora o nunca. Vayan todos al área. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Con este triunfo consiguen tres puntos fundamentales para arrancar la fase de grupos de la mejor manera. ¿Qué te pareció el partido, Diego? En la fase de grupos hay pocos equipos y las posiciones pueden cambiar de una fecha a la otra. Por eso sumar de atreza es fundamental y más desde el arranque. De parte de Diego La Torre y Rodolfo de Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.